Hay un gran interés de los estadounidenses para viajar a Cuba, pero es muy importante que sepa qué cosas puede hacer y cuáles no como extranjero. Un experto nos explica. La primera cosa que no deben hacer es conducir vehículos de alquiler. Cuba tiene algunas leyes un poco curiosas, que cuando uno tiene un accidente, mayormente hasta que se ha sido resuelto el asunto en cuestión, pues prohíben la salida del país. La segunda cosa es que no deben ir con tarjetas de crédito de los Estados Unidos. Se deben llevar bastante efectivo. Y lo que realmente considero como el punto más importante de lo que deben hacer es visitar los restaurantes privados, que se llaman paladares. Así es, muchos estadounidenses quieren aprovechar viajar a la isla antes de que pudiera haber cambios en las relaciones de Cuba con el gobierno de Trump.